Soy Diego Barrazas, fundador de Dementes Media y host del podcast Dementes. El podcast son conversaciones con la gente que salió del camino tradicional o convencional, pero que hoy son referencia en su industria. No es hablar con gente famosa, no es hablar con gente millonaria, no es hablar con gente que es el atleta elite, al menos que no hayan llegado ahí como cualquier otro ha llegado. Si tu papá era abogado, tu abuelo era abogado, es el mejor abogado del mundo, no vas en Dementes porque ya está un camino trazado. Entonces ese es el tipo de conversaciones que tengo en Dementes y la idea es ir hasta lo más profundo para entender cómo llegó a las personas ahí. No es para pedirles consejo, no es para que me digan dame el 1, 2, 3 para que yo lo pueda hacer, es cómo le hiciste tú, cómo te fue a ti, y de ahí es más fácil a veces ir recabando pedazos de aprendizaje que me puedan servir a mí. Nació porque yo siempre escuché podcast en inglés, bueno, siempre desde que empezaron los podcast escuchaba en inglés en iTunes, y me gustaba lo mucho que compartían y que eran muy abiertos con la información, te compartían cuánto ganaban, te compartían problemas que hubieron y demás, y decía si más gente supiera esa información sería más fácil poder incluso tomar decisiones, como decir, ayer hablábamos, a lo mejor no quiero ser escritor, o lo mejor sí quiero ser escritor, pero tengo que encontrar otra forma de hacerlo porque un adelanto de un libro no representa lo suficiente para el estilo de vida que yo quiero tener, pero no lo sé hasta que alguien me dice cuánto le pagaron por hacerlo. Entonces eso no se daba en México, nadie hablaba de esas cosas, el tipo de podcast que existían era radio pasada a audio, pero no había ese tipo de programas con los que me gustaba escuchar a mí, entonces decidí empezar el mío con la idea de empezar a poner sobre la mesa esas conversaciones donde se contaran estas cosas, o incluso donde se presentaran ideas que aún no llegaban a México, no todos sabemos que el futuro ya existe pero está distribuido de forma desigual, entonces cuando alguien ya está usando inteligencia artificial, tres años después se enterará la otra persona y tres años después se enterará otro país, entonces la idea era eso, acelerar un poco ese aprendizaje para todos, esa es la razón detrás del podcast, pero el podcast siempre fue una pieza más de una idea más grande que era generar un negocio apalancado en audiencias, una vez que tienes una audiencia que te escucha, que te cree, que comparte los valores como los que ustedes tienen o como tu empresa tiene, es más fácil que le puedas dar servicio o atenderla con una serie de productos periféricos, desde productos digitales, como productos físicos, eventos, cursos y demás. A ver, igual desde que recuerdo, dentro de mi círculo social, dentro de mi pequeña burbuja, que si es una burbuja con mucho privilegio, era el raro, era el que, voy a decir una tontería, pero si todos mis amigos quedan en el estadio o ven el fútbol o tal, a mí me daba igual, pero sí me gustaba ver qué pasaba detrás de cámaras, o lo mismo en un concierto, me da igual ir a un concierto, pero si me dices vas a ir a backstage, yo quiero ir a backstage, aunque me pierda todo, yo quiero saber cómo se organizó, o incluso tomar decisiones de trabajo, yo estudié marketing y la mayoría de mi generación se iba a empresas o corporativos, donde les pagaban muy bien para ser recién graduados, y yo me fui a una consultoría boutique, eran tres socios y yo, me pagaban muy por debajo de lo que se estaba pagando con mis colegas, y era, ¿por qué? O sea, tú estudiaste en esta universidad, ¿por qué quieres hacer eso? Pero, a mi parecer, era una decisión inteligente porque estaba construyendo hacia el futuro, lo que me estaban enseñando ahí, lo que estaba aprendiendo me iba a servir, y además, sabiendo que tenía cierto nivel de privilegio, tenía que aprovecharlo, no podía decir, oye, bueno, hay gente que moriría por estar en esa posibilidad de decir, puedo ajustarme a ganar un poco menos por tal de aprenderlo, entonces dije, lo voy a hacer, y así con, y esas son algunas decisiones, pero seguido eran esas, ¿no? ¿Por qué estudias eso si puedes estudiar una ingeniería, o tu hermano es abogado, o tu papá es tal? Y entonces, yo sentí la necesidad de encontrar gente a la que también le habían dicho eso, es que no tiene sentido, ¿por qué lo hacen? ¿Nee lo está haciendo? ¿No se puede hacer? Y que sí lo habían logrado, para confirmar un poco que no estaba loco y que se había posibilidades, entonces era eso, es encontrar personas que confirmen el que no tengo que, o sea, no es cierto que tengo que haber estudiado cierta cosa en cierta universidad, y luego trabajar en una empresa de no sé cuántos años para luego empezar la mía, o para luego dirigirla y jubilarme, o lo que fuera, era eso, era encontrar gente que no. Entonces, tengo personas que, o ya tenían una vida arreglada, ¿no? De como ejemplo que te digo, de tal vez sus papás eran odontólogos, y tienen una clínica donde esta persona podía nada más decir, bueno, pues yo entro y ni siquiera tengo que ser dentista, puedo operar ahí, o sea, operarla o administrarla, pero dicen, no, yo quiero ser comediante, siempre quise ser comediante, y voy a empezar desde cero, y me voy a ir a otro lado, y tal, ¿no? O gente que también empezó de cero, que no tenía contacto, no tenía acceso, y se metió a industrias, o a espacios donde le dijeron, es que tú no cabes aquí, o nunca te dan una oportunidad, no tiene sentido, y hoy se convirtieron en referencia en esa industria, para el resto de los miembros de esa industria, o si es una industria más pública, como un artista o un atleta, pues para toda la audiencia. Entonces, esa es la razón era, eso es lo que significa no ser un camino convencional, y la razón era un poco personal, pero que sé que hay mucha gente que le pasa lo mismo, y que se identifica, y quería poder darles también esta oportunidad de explorar otros caminos, y decir, si se puede, si puedo haber estudiado biología, y dedicarme a ser escritor, o si puedo haber estudiado letras, o no haber estudiado, y ser empresario, o lo que fuera. En mi caso, yo era muy consciente de que no, o sea, empezamos de cero, no tenía una audiencia, yo antes de eso trabajaba en un banco, y hacía fotografía de boda, entonces yo mi dinero lo hacía de las fotografías de boda, que me pagaba, bueno, donde yo vivo, en Monterrey, una boda es muy, muy bien pagada, en fotografía, entonces yo ganaba más haciendo una boda al mes, si fuera, que lo que ganaba en mi sueldo, o mi salario del mes, en el banco, pero en el banco estaba aprendiendo las cosas que me gustaban, no, era, hacía gestión de, se me daba gerente de conocimiento, pero entonces yo sabía que, o sea, entendía el tema del marketing, entendía el tema de las ventas, entendía el tema de cómo funciona dentro de una empresa, cuando contratan a algo para hacer publicidad y demás, y también entendía que yo no estaba al nivel de otras figuras públicas, entonces, a ver, a nadie le importa, o sea, como si no eres famoso a nadie le importa, no, si, ah, este, a mí me gusta correr con estos tenis, y a mí qué, entonces yo sabía que ese tipo de cosas no eran las que, de las que yo podía aprovecharme, no, de tener ya cierta audiencia, tener algo, y de ahí capitalizarlo, y yo sabía que tenía que empezar a construir desde cero, y que además los temas que realmente me interesaban a mí, que son negocios, que es educación, que es el tema del arte y de la creatividad, pues tampoco históricamente son, como se diga, como en medios tradicionales los más vistos, no, no, lo que más ve la gente es comedia, entretenimiento y demás, entonces sabía que desde el principio tenía que buscar una forma de generar un ingreso independientemente, o que no dependiera de si soy el podcast más escuchado, entonces decidí enfocarme en un tipo de audiencia, o sea, en un perfil desde un inicio, y no salirme de ahí, y entonces desde el principio fue, gente que tenga entre 25 a 45 años, que sean estos high achievers, esa gente que dice, yo quiero más, ya sea como estudiante, ya sea como empleado, o como emprendedor, que dicen, yo quiero avanzar, yo quiero seguir en ese nivel, y entonces que iban a escuchar el podcast para aprender, le den una utilidad o como una herramienta, no como una forma de desahogar, o de entretenimiento, sino como quiero aprender, y entonces yo atraía la atención de ese tipo de personas, yo podía combinarlo con cursos en línea, por ejemplo, donde, oye, ya vi que la mayoría de la gente quiere empezar un proyecto propio, pero no sabe por dónde hacerlo, yo puedo ponerte un curso donde lo enseñe, o, a la mayoría de la audiencia le encantó un invitado, que se dedica a organizar eventos, y entonces, que esta persona dé un curso sobre cómo organizar eventos, o sea, la forma primera en la que podía monetizarlo, el primer curso que hicimos fue un curso de podcasting, llegamos temprano al juego en México, y entonces, la referencia era, ¿quién sabe hacer podcast? Pues está de mentes, y entonces nos buscaban para eso, dimos recursos, con eso nos pagamos dos años de operación, y luego, bueno, teníamos claro los negocios complementarios, igual ya me fui a otro tema, pero, los negocios complementarios que todos iban a sumar al mismo tipo de audiencia, o sea, queríamos hacer eventos, queríamos, queríamos hacer la parte educativa, pero como una especie, algo más grande que solamente cursos independientes, queríamos vender productos digitales, productos físicos, que también ya vendemos suplementos alimenticios y demás, pero todos atienden a las necesidades de la misma audiencia, o sea, no me importa si me escucha alguien de 16, está bien, o si me escucha alguien de 85, está bien, pero los productos que nosotros ofrecemos, o nuestra oferta comercial de eventos, de otras categorías de audiovisuales, de productos digitales y productos físicos, están diseñados para este perfil de gente, entonces tengo mi propio medio de comunicación, en lugar de tener que yo pagar publicidad en otro lado, para que me conozca la gente. Bueno, a ver, de entrada estar en Casa de América es un honor, estar en Estación Podcast es un honor, no me ha tocado dar una charla en un lugar tan bonito, y que se viera, no sabes, mi mamá me mandó un mensaje de, wow, ¿dónde estás? qué padre seré ese lugar, y bueno, hablar de eso, pues es hablar de lo que me gusta, creo que soy un profesor frustrado, siempre me ha gustado la docencia, mi esposa es docente, y entonces, cada oportunidad que se presta para decir, oye, yo le hice así, y yo hubo estas herramientas, si yo funciono, me encanta platicarlo, para mí es un gusto poder compartirlo con más gente, poder que estos aprendizajes lleguen a más personas, por lo general en mi podcast, yo no soy el que habla, traigo a mis invitados, para que ellos sean estos docentes, y a través de las preguntas que les puedo ir haciendo, sacar la mayor cantidad de información y de aprendizaje, pero en estos casos me gusta, lo disfruto, a ver, subí un libro abierto, y a veces hasta siento que, si me preguntaban cosas más directas, se las diría, entonces, eso, es un gusto para mí, poder estar aquí compartiendo lo que me gusta hacer. Gracias. 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 Gracias.